Música Estamos en el contenido 2.3 Propiedades de los logaritmos como segunda parte para este contenido del segundo año de bachillerato Así que te invito a que observes el pre-saber donde encontramos las cuatro propiedades fundamentales de los logaritmos Así que nuevamente, ¿verdad? Yo te dejo el link Teniendo en cuenta ese video ya podemos tener una mejor comprensión para la resolución de estos casos Efectúa las siguientes operaciones Muy bien, vemos que las bases son iguales Eso nos indica, según las propiedades, que los argumentos se deben de multiplicar Entonces me quedaría logaritmo base 4 o logaritmo sub 4 Y multiplico 2 por 8, nos da 16 ¿Ya? Ahora bien, podemos trabajarlo como en el contenido anterior ¿Verdad? Estos serían igual al logaritmo también 4 Y este 16 Que es, puedo dejarlo como 4 al cuadrado O puedo dejarlo como 2 a la 16 A la 4 Pero Veamos acá Puedo dejarlo como 4 al cuadrado O 2 a la 4 Entonces, lo tengo acá 4 Elevado a la X Es igual A 4 Elevado al cuadrado Tengo de la misma base Entonces, X es igual A 2 Podría también trabajarlo como 2 al cuadrado ¿Sí? 2 elevado a la 2X Igual 2 A la 4 Que es 16 ¿Verdad? Entonces me queda 2X igual 4 entre 2 4 entre 2 es igual a 2 Cualquiera de las dos formas Podría haberlo trabajado Vamos al siguiente Siempre trabajamos como Con la misma base Y ahora voy a multiplicar 12 con el valor de 18 En este caso podemos descomponerlo En sus factores primos ¿Sí? Es decir 12 Si yo descompongo En sus factores primos Es 2 al cuadrado Por 3 Por En el caso del valor de 18 Es 2 Por 3 al cuadrado Eso es al descomponerlo En factores primos Cada uno De ellos Ahora Veamos Logaritmo de 6 Aquí tengo 2 al cuadrado Y 2 a la 1 Es decir 2 al cubo Por 3 al cubo ¿Ya? Estamos Sumamos los exponentes De la misma base Y esto Logaritmo Base 6 Es igual a 2 por 3 6 elevado 6 elevado Al cubo ¿Estamos? Entonces Prácticamente Me quedaría 6 elevado a la x Igual a 6 al cubo Es decir x es igual A 3 Vamos en el otro caso Cuando Son de la misma base Y es una resta La propiedad Nos dice De que hay que Dividir los argumentos Veamos Logaritmo Base 2 96 Entre 3 Si yo Divido 96 Entre 3 Me va a dar 32 Ahora Puedo Trabajarlo Como Ecuaciones exponenciales 2 elevado A la x Y es igual A 32 Que es 2 a la quinta Si yo Descompongo De factores premios Entonces X ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual A 5 Vamos al Literal D Nuevamente Vamos a Dividir acá 6 Entre 24 Que Al simplificarlo Tiene sexta Sexta 1 Y sexta 4 En el Estamos siempre En el literal D Ahora Esto es igual 2 A la x Y es igual A 1 sobre 4 Que sería 2 al cuadrado Entonces Este denominador Lo paso Como numerador Acá Me quedaría 2 a la x Igual a 2 A la menos 2 Entonces X Va a ser igual A Menos 2 Seguimos Literal E Fíjate que Literal E Es prácticamente La propiedad 1 Solamente Que son Sus argumentos Son Fracciones Entonces Hay que multiplicarla En este caso Logaritmo Base 2 Y Multiplicamos 12 quintos Por 5 terzos Si tú no trabajas Por aparte Vamos a ver acá 12 quintos Por 5 tercios Acá Tiene tercera Quinta 1 Y quinta 1 Entonces Solamente Me quedó 4 Fíjate Al multiplicarlos En el caso De literal E Me quedó 4 Logaritmo De base 2 Con argumento 4 Ahora 2 Elevado a la x Es igual a 4 Y lo descompongo ¿Verdad? Sería 2 al cuadrado Entonces x Es igual A 2 En el caso De literal E Ahí está Vamos al siguiente Nuevamente Son fracciones Son fracciones Ahí Vamos a Realizar el mismo proceso Voy a borrar acá Para tener Más espacio Logaritmo Más 3 Y 11 54 Por 2 33 Agos Onceaba 1 Onceaba 3 Y tal Acá sería 27 ¿Sí? Y Al multiplicarlo Me quedaría 1 Sobre 81 A 1 1 Por 1 Es 1 Y 27 Por 3 81 Ahí está Ahora bien Trabajamos 3 Elevado a la x Es igual A 1 Sobre 81 Es igual A 3 A la cuarta Entonces esto Lo colocamos acá Y me quedaría 3 Elevado a la menos 4 En otras palabras X Va a ser igual A Menos 4 Seguimos Ahora Vamos a Logaritmo de 3 Esta es una resta Entonces significa Que los argumentos Los voy a dividir 6 séptimos Entre 2 Veintiunavos Es lo mismo Que yo diga 6 séptimos Por 21 medios ¿Sí? La reciprocidad ¿Y tal? Séptima Séptima De 21 3 Entonces 3 por 3 Es 9 Ahí está ¿Estamos? Ok Vamos a borrar acá Y esto Sería igual Al logaritmo De 3 Y como argumento 3 Al cuadrado Ahí está 6 3 a la x Es igual A 3 al cuadrado En otras palabras X Es igual A 2 Vamos con el siguiente Logaritmo 4 Y los argumentos Los voy a dividir Es decir Los voy a multiplicar 3 décimos Por 5 doceados Quinta a 1 Quinta a 2 Tercera a 1 Y tercera a 4 ¿Qué me quedó? 1 por 1 1 Y 2 por 4 Es 8 1 octavo Bien Esto va a ser igual 4 Que es prácticamente 2 al cuadrado Por x Y esto es igual A 1 sobre 2 Al cubo Entonces 2 por x Por x Y esto es igual Esto lo paso Como numerador Y me queda 2 Elevado a la menos 3 Entonces 2x es igual A menos 3 En otras palabras Me quedaría Menos 3 metros ¿Ya? 2 pasa A dividir Ahí está Vamos con los otros casos Fíjate aquí Es un poco Diferente Aplicando las propiedades De los logaritmos Nos quedaría De esta forma Logaritmo 9 3 al cubo Más logaritmo De 9 Y 243 Podemos Descomponerlo En factores Primos ¿Sí? Si descomponemos En factores primos 243 Veamos Lo podemos Trabajar Vamos a hacerlo acá Y después Lo voy a borrar Solo es para que Tengas la idea Tercera De 243 Es 81 Luego Tercera Sería 27 Tercera 9 Tercera 3 Tercera 1 1 2 3 4 5 De 3 Elevado Prácticamente A la quinta Tensa ¿Sí? Ok Ahora Veamos Fíjate Me quedaría Hay que Multiplicar En el caso De literal Y ¿Sí? Vamos a ver Logaritmo 9 Sumo Los exponentes Acá 3 más 5 Es 8 3 elevado A la potencia 3 a la 8 ¿Sí? Y vemos Por ahí Que 9 es 3 al cuadrado ¿Sí? Y esto es igual a 3 a la octava Entonces 2x Es igual a 8 Entonces X igual a 8 entre 2 Que sería 4 Literal Y Ahí está Vamos al siguiente Acá nos quedaría Lugaritmo 4 8 es 2 al cubo ¿Verdad? 2 al cubo Elevado a la potencia 5 ¿Ya? Más El logaritmo de 4 32 es 2 a la quinta 2 a la quinta Elevado al cubo ¿Ok? Vamos a ver 3 por 5 15 Y acá Sería 5 por 3 Nos da 15 Estamos en el literal J Ahora Podemos multiplicar Acá Logaritmo de 4 a la quinta ¿Verdad? Quedaría de esta forma Entonces Esto Lo podemos expresar Como 4 elevado a la X Igual 4 a la quinta Y X es igual a 15 Ahí está Vamos al siguiente Literal K Nos quedaría Logaritmo De 2 54 al cuadrado Menos Logaritmo De 2 De 18 Elevado al cubo Ahora Vamos a Podemos Realmente Descomponerlo En factores Como es una resta Vamos a Dividirlo 54 al cuadrado Entre 18 Podemos aquí Si descomponemos En factores primos Tiene mitad 3 Tercera 3 Tercera 1 Entonces me queda Logaritmo de 2 54 Sería 2 Al cuadrado Al cuadrado Por 3 Está 3 veces Y 3 por 2 Son 6 Todo esto Sobre 18 Si descomponemos El valor de 18 A mitad 9 Tercera 3 Tercera 1 Me queda 2 elevado A la 1 Pero 1 por 3 Es 3 Por 3 Está 2 veces Es decir Al cuadrado 2 por 3 Son 6 Veámoslo Veámoslo ahí Ahora Esto Y esto Se elimina Entonces Solo me quedó Logaritmo Base 2 Acá El denominador Tiene mayor exponente Entonces sería 1 medio ¿Sí? Entonces Nos quedaría 2 elevado a la X Igual A 1 sobre 2 Que lo podemos expresar Como 2 a la X Igual a 2 a la menos 1 Ahí está Entonces El resultado Prácticamente Nos quedaría Menos 1 Ahí está Vamos al último caso Vamos a Expresarlo Logaritmo 2 tercios De En este caso 12 al cuadrado Menos Logaritmo 2 tercios De 18 Al Cuadrado Ahora Vamos a dividirlo Logaritmo De 2 tercios De 12 al cuadrado Sobre 18 Al cuadrado Ahora Si descomponemos El valor De 12 En sus factores Primos Vamos a dejarlo Por acá 2 Y La mitad 3 tercera La mitad La mitad 2 es 2 al cuadrado 2 2 por 2 Son 4 Luego Por 3 Al cuadrado Eso quedaría En el Numerador Y en el Denominador Que prácticamente 18 Valgar Es Tenemos La descomposición Y tal Tercera 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 1 Entonces sería 2 Como está una vez 1 por 2 2 3 Está dos veces 2 por 2 Son 4 Y está Ok Entonces Logaritmo Tercios Ahora Veamos Acá Que me quedaría En el Numerador 2 a la cuarta Entre 2 al cuadrado 2 al cuadrado Por Acá me quedaría 4 No es una vez 4 Y acá Sería El exponente Mayor Está En el Denominador 3 al cuadrado Que sería 9 En este Caso Y Podemos dejarlo Como 2 al cuadrado Sobre 3 al cuadrado En una sola expresión También Logaritmo De 2 tercios De 2 tercios Al cuadrado Ahí está 2 tercios Elevado a la X Es igual A 2 tercios Al cuadrado En otras palabras X Es igual A 2 Ahí está Lo que Andamos buscando Perfecto Gracias a todos Ustedes A 2 A 3 A 2 A 3 A 2 ¡Gracias!